El resto de los partidos se jugaron en las distintas canchas del país. Este por ejemplo, el triunfo de la Unión sobre Aulax en una nueva versión del Clásico de las Colones en el Estadio Santa Aura. Penal, sí señor, es lo que sanciona Osses. Y Juan Pablo Úbeda se pierde el penal al minuto de juego. El árbitro fue Polich, Patricio Polich, quien hoy debutaba además como árbitro FIFA. El primer tanto de la Unión, Juan Pablo Toro, segundo tiempo y luego penal de López sobre Ávila. Y el mismo Moisés define para el triunfo de la Unión sobre Aulax, que esta semana seguramente contratará nuevo técnico.